El lanzador derecho Adán Favela está cumpliendo uno de sus sueños, estampará su rúbrica con los padres de San Diego. El jugador de los generales de Durango se lució en el showcase de la Academia del Pacífico. La organización de grandes ligas, padres de San Diego y el equipo duranguense llegaron a un acuerdo. En próximas fechas firmará con los californianos.